Yo tengo varias, varias preguntas para Josep, la aplicación de este modelo de conexión que nos mostraste, se ha pensado en conjunto con el plan que tiene la Sociedad Española de Cardiología de masificarlo, de reproducirlo para los niveles de unidades que nos mostraron ayer. En el grupo de trabajo de SEC Excelente, donde hemos definido los tipos de unidades en función de la cartera de servicios, precisamente los criterios clave que pongo yo como modelo transicional de la ruta asistencial, de que haya un pacto de zona, etcétera, todo esto sale como criterio. Gran parte del trabajo que se ha hecho en SEC Excelente para la organización de las unidades especializadas de insuosidad cardíaca, que serían aquellas unidades como la mayoría de unidades que tienen resínclo, daip, no trasplante y las comunitarias, en el fondo se han inspirado del modelo integrado de atención Barcelona-Eletro del Mar y de lo que existe también en la literatura, que tampoco hemos inventado la sopa de ajo, o sea que hemos cogido lo que ya existía. Pero sí que, y eso lo quiero transmitir porque cuando esté ya editado, es una información que en el fondo respalda o da los elementos de conexión con el territorio en la SEC Excelente. Para estas unidades comunitarias, ¿creen ustedes que va a haber cardiólogos dedicados a estas unidades o se van a formar médicos familiares para el manejo de estas unidades? Lo que intenta la SEC Excelente no es inventar un modelo completamente, sino a partir de lo que existe, ordenarlo y organizarlo y reconocerlo. La unidad comunitaria sería, vamos a poner un ejemplo, un hospital comarcal que tenga 125 camas, que dispone habitualmente de internistas que asumen la atención de hospitalización de agudos y de urgencias y que tenga mejor un cardiólogo consultor que hace sobre todo gabinetes, pruebas de esfuerzo, ecografía, etc. y que hace algo de consulta externa. Esta unidad comunitaria, seguramente lo que es el seguimiento estructurado, el peso, lo internista en la consulta externa, pero el cardiólogo tiene que sentarse con el internista para cribar distintos enfermos para decidir algún tipo de intervenciones más cardiológicas. Desde un cateterismo a mejor detectar un enfermo para avanzada. Ese es el modelo de trabajo que hace que esto pueda ser sostenible en hospitales pequeños. Por lo tanto, no creo que haya necesidad de la creación de una nueva figura del superespecialista, pero que el cardiólogo que está en un ámbito comunitario va a tener que tener formación en insuficiencia cardíaca, sobre todo para la detección de pacientes que beneficien de otro tipo de intervenciones. Para Nicolás, la parte de código de choque ya se está desarrollando en España y la integración de asistencias de larga duración también está dentro de esa línea de código de choque. Se está haciendo, primero, lo más importante era precisamente tener un poco reorganizado el tema del código choque, por una razón, porque hay hospitales que realmente, pues, nosotros, por ejemplo, sí que nuestra unidad coronaria recibe pacientes en choque, pero en muchos lugares de España la unidad coronaria no depende de cardiología, depende de cuidados intensivos. Entonces, muchas veces la disponibilidad o la posibilidad de trabajar conjuntamente con los cardiólogos no es tan fácil. Entonces, se trata en estos momentos precisamente de incorporar a todas las unidades coronarias del país que reciben pacientes en shock para que, digamos, se pongan de acuerdo en realmente, pues, en los criterios básicos que serían para aplicar una, digamos, en estos momentos una resistencia ventricular mecánica. Hay, por ejemplo, áreas, el área de Puerta de Hierro, tiene organizado ya el código shock en sus hospitales de referencia, tiene una guardia de 24 horas, llaman al cardiólogo de guardia y muchas veces ellos envían equipos para poder implantar una ECMO o una impela en el centro de referencia. Se desplazan desde el hospital al centro que realmente tiene el paciente con shock. Este sería el modelo ideal, digamos, en este momento. Entonces, dentro del capítulo de shock, al menos en Cataluña, sí que nos estamos reunidos también para decir cuáles son, sobre todo, los candidatos y los pacientes, sobre todo, para terapia de destino que son candidatos a una asistencia ventricular mecánica de larga duración. Y ahí también estamos un poco consensuando cuáles son los criterios, teniendo en cuenta, no lo he dicho, pero la gente lo sabe, que una asistencia ventricular mecánica de larga duración vale 90.000 euros, 90.000 dólares. Por lo tanto, tiene que haber unos criterios claros de indicación y, por lo tanto, tiene que haber consenso. Pero por el tema del código shock, en estos momentos, tanto en Cataluña como en el nivel español, se está haciendo un poco, digamos, la trayectoria, las vías clínicas, especialmente, ya digo, en zonas donde no está bien organizado la atención al shock o donde no está bien organizado tampoco el código infarto, que todavía hay zonas donde está bien implementado. Igual, esta es una iniciativa nacional, o sea, gubernamental, con lineamiento nacional. Sí. Esto está convocado a nivel del Departamento de Salud en Cataluña y a través de la Sociedad Española de Cardiología y del Ministerio de Sanidad también a nivel del Estado español. ¿No se siente, doctor? No, gracias. Es para usted. Nicolás. Me gusta que me digan esto. Nicolás. Dime. Epidemiología de Chagas. Sí. Pacientes en trasplantados o en lista de espera y tiene que ver esto con la migración. Nosotros es que no tenemos, realmente, hemos tenido pacientes, como lo ya comentábamos, hemos tenido micropatías chagásicas, pero muy pocas, ya pacientes ya habían sido tratados y la verdad es que tenemos muy poca experiencia en España. Lo que sí que, lo que hemos visto es que cuando un paciente tiene micropatía chagásica es un paciente que va muy mal, es un paciente que necesita, muchos de ellos, desviador implantable, tiene mucho riesgo de muerte súbita y que probablemente a estos pacientes hay que correr más, ¿no? Ayer comentábamos que, realmente, pues, claro, los que tienen más experiencia son los brasileños, que tienen una tasa impresionante de trasplante, pero en España realmente no tenemos prácticamente experiencia en este campo. Pero ya digo, para mí, la migropatía chagásica realmente es una luz roja para hacer cosas porque va mal, habitualmente. Buenos días, doctor Joseph, una pregunta para usted. Bueno, primero felicitarlo, el modelo de atención y de interacción de los niveles de atención cardiológica en falla cardíaca desde tercer nivel hasta primer nivel es fabuloso porque la interacción aparentemente genera una consulta continua. Ahora, ¿qué hacemos con la realidad de otros países? Porque planteando un poco el panorama, yo soy de Ecuador, en la atención primaria no tenemos cardiólogo, ¿sí? Yo escucho cada vez que hablan en la exposición que hay un cardiólogo en la atención primaria, nosotros lo tenemos en la atención secundaria, que es en el cardiólogo, la atención en la segundo nivel. Y no tenemos terapias tampoco de resincronización, de hemodinamia, intervencionismo cardiovascular. Lo limitamos al tercer nivel y no tenemos trasplante cardíaco tampoco ministerialmente hablando. Ahora, la interacción, si uno llega a tomar un poco la forma de interacción de ustedes entre estos programas en donde se capta el paciente con insuficiencia cardíaca, parece ser sólida, pero siempre y cuando haya un cardiólogo en la atención del primer nivel, creo yo, digamos, me quedó claro para quizás complementar la pregunta de la doctora, ¿debe de haber un cardiólogo en la atención del primer nivel como para que esta interacción sea sólida en algún momento? Sí, si me hablas de lo ideal, sí, lo ideal es esto. Yo lo que quería transmitir, y quédate con la diapositiva que ponía en la que hacíamos la carta de los reyes magos, yo creo que eso es lo importante, fíjate que había un diálogo allí entre una unidad de falla cardíaca y directamente un médico de familia. Por lo tanto, en ese abordaje de estructura, relación o puentes entre un primarista y tú que tienes unidad de falla cardíaca, posiblemente no es un elemento imprescindible que haya un cardiólogo en primaria, o sea, yo creo que el inicio, el punto inicial en tu proceso de intentar fidelizar pacientes, que haya una transmisión adecuada de que cuando tú dejas tu intervención se sigan haciendo cosas, el diálogo directo con el que te refiere enfermos habitualmente es el punto fundamental. Lo demás es para la nota. Ahora, imagínate que en los centros de atención primaria en Ecuador no tenemos médico de familia, está intentando integrarse la figura del médico de familia, que es el que a través de las guías y los programas se identifica y puede orientar, pero ahora nosotros tenemos médicos generalistas en la atención primaria o médicos rurales, que quiere decir el médico que está recién graduado haciendo su práctica clínica. Ahora, implementar un poco estos programas en ese tipo de nivel quizás sea un poquito más de acción, digamos, de implementar un médico familiar para que pueda seguir esta organización, porque esa interacción es fabulosa. Yo creo que al final, aunque sean médicos generales sin background especializado en familia, se trata de que detectes cuál es un cambio local. Dentro del grupo de médicos de una EPS, el que tenga un cierto interés o por lo menos tenga ganas, la otra cosa es que no tenga formación, pero a lo mejor se la puedes dar tú. A ver, el destino ideal ya lo he explicado, ¿cuál es? La otra cosa es que dentro de lo que tengas, saques el mejor rendimiento. Para el doctor Manito quería dirigirle dos preguntas. La primera era en el escenario del choque cardiogénico, ¿qué papel pueden jugar los dispositivos de corta asistencia adicional al balón de contrapulsación y el ECMO en instituciones que no dispongan o no puedan ofertar trasplante cardíaco, pero que tengan una ruta construida a una institución que pueda manejarlo o ofrecerlo? Y la segunda era en la observación de biopsia endomiocárdica, pues algunas series describen insuficiencia tricuspida hasta en el 50% de los pacientes y de pronto nos puede hablar de su experiencia. Sí, a ver, la primera es, en los niveles de atención que hemos dicho de asistenciales del choque cardiogénico, el nivel 2 puede implantar ECMO. Estamos hablando de hospitales que tienen cirugía cardíaca. Todos los hospitales que tienen cirugía cardíaca tendrían que tener un sistema ECMO. Lógicamente, estos hospitales que también tienen unidades coronarias y cuidados intensivos también tendrían que tener un sistema ECMO. ¿Por qué? Porque este sistema sería transportable y podría transferirse ese paciente a una unidad de trasplante cardíaco de otro hospital. Es necesario el balón también porque el ECMO tiene un problema que no descongestiona bien el ventrículo izquierdo, lógicamente, porque no actúa directamente, no actúa sacando directamente la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, se necesitan sistemas de ayuda a descarga del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se descarga del ventrículo izquierdo? Pues con balón de contrapulsación o con un impela. Por lo tanto, la unidad que tuviera un ECMO y que quisiera trasladar a un paciente también tendría que tener la posibilidad de poner o un impela o un balón de contrapulsación porque ese paciente se tendría que trasladar con la consola del ECMO y con la consola del balón de contrapulsación. Sería lo más lógico. Hay pacientes que no, que con un ECMO se controla y no hay problemas de descarga del ventrículo izquierdo y se puede también, ya digo, trasladar. Por lo tanto, en el nivel asistencial de un hospital que no tiene trasplante cardíaco, para atender hoy día el choque aerogénico se necesita una asistencia ventricular mecánica. Con inotropos y poca cosa más no se atiende hoy día un choque aerogénico. El ECMO no es caro. Para nada, comparado con lo que significa tener un paciente relativamente joven chocado en una unidad coronaria o una UCI. La otra es el tema de la biopsia endomeocárdica. Nosotros hemos visto problemas de insuficiencia tricospidia cuando se han hecho biopsias muy repetidas en pacientes, por ejemplo, trasplantados cardíacos. Yo me acuerdo que cuando hacíamos al principio trasplante cardíaco habíamos llegado a hacer en un paciente hasta 25 biopsias en un año. Ahí es donde hay el riesgo de insuficiencia tricospidia. Pero para un paciente actualmente que se le está haciendo un trasplantado cardíaco 6-7 biopsias al año, la verdad es que no hemos visto insuficiencia tricospidia importantes por la biopsia endomeocárdica. Y la otra es para el diagnóstico de un paciente con biocarditis o un diagnóstico de enfermedad de depósito, el riesgo es muy, muy bajo. Por lo tanto, el miedo a la biopsia endomeocárdica yo creo que se ha de quitar de en medio. Y sobre todo, ya digo, la insuficiencia tricospidia es en pacientes que han recibido biopsias repetidas y en trasplantados cardíacos. Y el mensaje que se está dando actualmente es que hay que hacer más biopsias de las que se están haciendo actualmente. Por lo tanto, en cada hospital donde hay departamentos de hemodinámica hay que ser un poco más, digamos, insistentes en pedirlas. Por cierto, ahí va a haber un curso online de la Sociedad Española de Cardiología este año que va a haber presente enfocado al tema de la elaboración de la biopsia endomeocárdica y la elaboración de patologías relacionadas con la biopsia endomeocárdica, el diagnóstico. Bueno, agradecer a todos los expositores. Muchas gracias a ustedes también. En una hora, desde luego el almuerzo, nos reunimos nuevamente acá. Todos. Gracias. 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 Gracias.